El perro es uno de los animales domésticos más antiguos del mundo y considerado el mejor amigo del hombre. Hoy les contamos cómo Bobby se ha convertido en un miembro más de los policías destacados en la zona rural del occidental departamento de Sonsonate. Según relataron los policías rurales, el canino sale desde muy temprano con los agentes a realizar patrullajes, ya sea en vehículo o a pie. Bobby siempre está presente en los controles vehiculares, a la espera de que los policías continúen con el recorrido y hasta tiene tiempo a veces para darse un refrescante baño ante el sufocante calor. Esta mascota tiene ya tres años de convivir con los agentes y ya es muy querido por todo el personal, quienes le comparten la comida y hasta un lugar especial para dormir. Sin duda, la mayor recompensa para Bobby es alcanzar la atención y la aprobación de los seres humanos sin importar los sacrificios que cueste. Bobby se ha convertido en un elemento más de la policía rural. Este es un informe para laprensagráfica.com.